¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Es un secreto de amor y el padre de esta familia se llama el hermano Sebastián Santeiros. Por eso en mi casa es un hogar, un bulevar de paz, de tranquilidad, donde la gente sale regocijada. Y todos ustedes me dicen, hermano Sebastián, lo queremos mucho, lo respaldamos, lo necesitamos, nos gusta oír sus consejos. Qué lindo es saber esto, qué hermoso que se siente por dentro, no saben la paz y la calma. Yo creo que se siente igual que como cuando un cantante termina de cantar y siente el aplauso del público. Ese es el mejor abrazo. Por eso hermanitos lindos, hermanitos de Dios, sigan asistiendo a sus consultas, sigan sus tratamientos. Aquellos que no han podido venir a terminar sus tratamientos, a pasos agigantados vengan para que triunfen. Ya vamos prácticamente a llegar a la semana mayor.